¡Baila mi cumbia! Gracias amor, por los momentos tan felices que vivimos Gracias amor, por los detalles tan bonitos que has tenido Gracias amor, por este envidio que en las noches compartimos Gracias amor, por tu lladar que siempre a mi me has ofrecido Por tu sonrisa y por tu sencillez, hay de esas cosas las que yo me enamore Por esa boquita y tu forma de ser, y tantas cosas de las que me apasionen Por tu sonrisa y por tu sencillez, hay de esas cosas las que yo me enamore Por esa boquita y tu forma de ser, y tantas cosas de las que me apasionen Por esa carita yo me enamore, por esa boquita yo me ilusioné Por esta sonrisa yo me transformé, por amarme tanto gracias otra vez ¡Cumbia! 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 ¿Tú sabes que no se lea? Gracias amor, por los momentos tan felices que vivimos Gracias amor, por los detalles tan bonitos que has tenido Gracias amor, por ese envidio que en las noches compartimos Gracias amor, por tu lealtad que siempre a mi me has ofrecido Por tu sonrisa y por tu sencillez, hay de esas cosas las que yo me enamore Por esa boquita y tu forma de ser, y tantas cosas de las que me apasionen Por tu sonrisa y por tu sencillez, hay de esas cosas las que yo me enamore Por esa boquita y tu forma de ser, y tantas cosas de las que me apasionen Por esa carita yo me enamoré, por esa boquita yo me ilusioné Por esa sonrisa yo me transformé, por amarme tanto veces otra vez Por tu sonrisa y por tu sencillez, hay de esas cosas en las que yo me enamoré Por esa boquita y tu forma de ser, y tantas otras de las que me apasioné Por tu sonrisa y por tu sencillez, hay de esas cosas en las que yo me enamoré Por esa boquita y tu forma de ser, y tantas otras de las que me apasioné Por tu sonrisa y por tu sencillez, hay de esas cosas en las que yo me enamoré Por esa boquita y tu forma de ser, y tantas otras de las que me apasioné Pues por tu sonrisa y por tu sencillez Hay de esas cosas en las que yo me enamore Por esa boquita y tu forma de ser Y tantas cosas de las que me apasioné